Gracias por ver el video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. como actúa la policía. ¿Qué te va a quitar la muela? ¿Qué te va a quitar la muela? ¿Eso es con otro? No, mentira. Te lo puedes quitar aquí mismo si quieres. ¿Cuándo te llevo en el ancho de la denuncia? ¿Por qué yo estoy haciendo nada? La denuncia no puedo levantar yo, me están deteniendo por gusto. Por gusto, echando una tarea que no tiene nada que ver con esto. Está bien que vamos a llegar ahí. Vamos a poner fula en ese municipio ahí. Fula, pueden entrar en fula. Van a una vez como un municipio insoportable. El otro es un ciudadano. ¿Cuántos ciudadanos o uno ciudadano? Un ciudadano firmando ahí. Tiene que comprar una base de televisión. Ahora aquí. Indícamelo. El número conduce. El número conduce. Un lugar de servicio. Un lugar. Un lugar. ¿Cómo lo encuentre? Vamos a ver ahí ¿sí oит? Está bueno, cuando tú le subes acá, tú tenés la habitación. Un lugar. Un lugar. ¡Venga! Un lugar. Un lugar. Un lugar. Un lugar. Un lugar. Un lugar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para los cuentapropistas, para que tú sepas cómo es que está la cosa, la cosa está dura. Ahora, el presidente Díaz Canel, el presidente puesto a dedo, ha decidido firmar unos decretos que entran en vigor el próximo 1 de noviembre. Estos decretos van dirigidos al Banco Nacional de Cuba, ¿ok? Ponme la foto del Banco Sandy, por favor, graficame esto. El Banco Nacional de Cuba es el destinatario de estas nuevas rúbricas del presidente puesto a dedo. Ponme los documentos, porque obviamente como toda, ponmelo grande para poderlo leer, como toda, todo, toda enmienda, todo nuevo decreto tiene tus deberes y tiene además lo que te puede pasar si no cumples con lo que debes hacer. Porque este tipo de decreto yo lo interpreto más bien como una amenaza que te tiran, pero la gente lo toma democráticamente. Vamos a leer un poco este decreto. Ponlo full screen, Sandy, por favor, para yo poderlo leer. Dice el artículo 8. Se consideran infracciones relacionadas con el capital y otras regulaciones las conductas siguientes. Escuchen bien, lo que no van a poder hacer los cuentapropistas o lo que van a tener que hacer los cuentapropistas con su dinero, con el que se ganan, ¿ok? Que eso no lo podemos perder de vista. Realizar inversiones en el capital de entidades nacionales o extranjeras, bancarias, financieras o de otra naturaleza sin obtener previamente autorización del Banco Central de Cuba en el caso de las instituciones financieras. Quiere decir que usted con su dinero quiere invertir en una empresa nacional que usted ve en Cuba, usted como empresario, usted que vive fuera de Cuba y la gente que vive dentro de Cuba, usted quiere invertir en el Ministerio del Azúcar y usted quiere hacer cinco centrales y usted tiene una cafetería y de ahí está saliendo el dinero que usted va a invertir en esos centrales porque tú como empresario no te quieres quedar vendiendo croquete y pastelito de guayaba la vida entera. Tú quieres crecer. La gente que tiene negocio de farmacia, tiene negocio de farmacia, pero tiene negocio de peluquería, tiene negocio... Tiene inversiones en muchas cosas. Por eso es que la gente gana billetes. Bueno, pues en Cuba, aunque usted tenga el dinero, usted tiene que invertir. Para invertir en algo, usted tiene que tener la autorización del Banco Central de Cuba, si no, no vas a poder invertir. ¿Está bien? Dice el número dos. Modificar el capital de la institución financiera, o sea, de tu negocio y no notificarlo por escrito al Banco Central de Cuba con al menos 30 días hábiles de antelación. El dinero que tú tienes en tu cuenta de banco de tu negocio. Y esto, vaya para que tú veas cómo es la cosa. Esto es lo que me gusta a mí, de verdad. Aquí es como se pone bueno, 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 bueno todo. Y esto lo firmó Díaz Canel. Esto no lo firmaron los americanos, caballeros. Esto no lo firmó Batista. ¿Me entiendes? Esto no vino de los esbirros. No, no, no. Esto no firmó mi compay, el presidente de todos los conciertos de Estado y de ministros. Este señor. ¿Ok? Dice Díaz Canel que usted, usted tiene una cuenta en su banco con el billete de su trabajo que usted ha ido ganando. Y si usted va a sacar una cantidad de dinero que usted, que vaya a modificar el estado financiero, meter o sacar, para modificar el estado financiero de su negocio, usted tiene que tener una notificación 30 días antes. Quiere decir que si ahora tú cuadras conmigo. Tú que tienes un paladar en Cuba. Cuadras conmigo y me convences para que yo invierta en tu paladar. Y yo te voy a mandar 15 mil dólares para invertir de capital. Tú tienes que notificar un mes antes al Banco Central de Cuba de que te van a llegar 15 mil dólares que tú vas a modificar el capital de tu cuenta de ahorro, de tu cuenta de negocio. ¿Tú estás oyendo esto? Infringir lo establecido en cuanto a la adecuación del capital de las instituciones financieras al fijar su coeficiente de solvencia y de recursos propios. ¿Ok? Abstenerse de destinar anualmente como mínimo, abstenerse, no puedes, no puedes hacer algo que tú quieras hacer con un porciento de tu negocio que tú quieras decir, bueno, esto lo voy a ahorrar y lo voy a dejar congelado y lo voy a frisar y lo voy a invertir porque este es mi, no, no, no. Abstenerse de destinar anualmente como mínimo el porciento de las utilidades netas de las instituciones financieras que fije el Banco Central de Cuba para crear e incrementar una reserva legal que cubra riesgos y posibles pérdidas futuras hasta alcanzar un monto igual al de su capital. Usted no puede ahorrar, usted no puede ahorrar dinero en otra cuenta para usted tener garantías de que no te vas a quedar en blanco. No, 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 no. Porque estas leyes, ¿a qué van dirigidas, amores míos? A quitarte el negocio tarde o temprano. Ellos lo que quieren es que tú le pidas un préstamo al banco, que tú inviertas ese préstamo arreglándolo a paladar, comprando mesa, cocina, cuchillo, tenedores, cuchara, vaso, todo, y cuando ya tú lo tienes todo, que te atrases 15 días en el pago, le tienes que hacer al banco, ellos llegan y te quitan el paladar con todo y ya le hiciste el trabajo completo y te quedas debiéndole el dinero, que es lo más lindo de todo. Esto me encantó. Y aquí lo dejo para que usted busque por su cuenta porque son 10 puntos que cambian todo, ¿ok? Dice aquí, los obligan con, tienen que abrir obligatoriamente, sube Sandy a ver si es uno más de los que está abajo, abrir una cuenta, los obligan a abrir una cuenta, tienen que obligatoriamente, vas a ver si hay más, abstenerse, declarar o pagar dividendos, no, 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 es en el primero este, ponme el primero, utilizar, expandir los créditos de las instituciones, exceder los límites de concentración y riesgo. Hay un punto de esto que los obligan a abrir una cuenta, tienen que abrirlo obligatoriamente, donde usted tiene que tener allí las declaraciones de todas sus ganancias, de todas sus pérdidas, de todo. Y dicen los expertos que esto lo están haciendo porque el banco es el gobierno. Y es una manera de directamente que la seguridad del Estado te controle. Dice, incumplir con la apertura, míralo ahí, incumplir con la apertura de una cuenta corriente en el Banco Central de Cuba y con el saldo mínimo de fondos en efectivos requeridos de acuerdo con las regulaciones que éste estima. Tiene que... Si no abres la cuenta, estás incumpliendo con lo establecido. Estás obligado y tener el saldo mínimo que te van a poner para el tipo de negocio que tú tienes porque ellos ahí te van a controlar con la seguridad del Estado. Pero es que si no cumples todo esto que mandó Firulais, si no cumples con esto, tienes castigo. ¡Oye! Si, mi amor, te portas mal, te damos pau-pau. Y aquí están los castigos, mi vida. Porque es que, ay, no hay premios sin castigo. Vamos a ver algunos de los castigos. Castigo número uno, el más querido y el más gustado por el jefe del sector. ¡Multa! ¿Ok? El castigo seis, suspensión de nuevas autorizaciones para apertura de cuenta por un periodo de hasta un año natural. Puedes cerrar todo por un año y no darte orden de cierre de cuentas. Y te quedan con todo. Te embargan tus cuentas, te embargan... ¡Qué joderse! Por no cumplir con lo que yo te mando a decir. Porque en cualquier lugar del mundo un negocio que esté lavando dinero, que se le pruebe, que esto es lo principal, que se le pruebe después de una indagatoria, después de un proceso que está incumpliendo con las cosas normales. O sea, haciendo una ilegalidad, le congelan las cuentas, le congelan los fondos, le congelan todo. Eso pasa en el mundo entero, pero te lo prueban. En Cuba es... Si no abres la cuenta que yo te dije que abriera con el fondo mínimo, te aplico cualquiera de estas, porque ahí va a llegar Micaela Rodríguez con un talonario a tu negocio y va a interpretar estas medidas, estas nuevas regulaciones como le sale a ella de su arco del triunfo. Y ella te va a decir, pero ve acá. Pero tú no tienes lo que ordenó el presidente, que tienes que tener la cuenta con la libreta, con el cero al final. No, que yo no lo he hecho. ¡Multa! ¿A Micaela te jodió? Porque acuerda que quien va a poner en práctica esto son gente que entierra de nadie, que cada uno interpreta todo. Estas son las cosas maravillosas que está implementando su presidente. Este hombre al que la gente quiere tanto. Bueno, al que algunos artistas quieren tanto, algunos artistas, como gente de zona, ¿no? Como... Como Yakarta. No, Yakarta no dijo que lo quería. Yakarta no dijo que lo quería. Como Laura Pausini. Oye, Laura, sí que... Ella ni lo conocía y le dijo, gracias, presidente, y todo. Oye, Osmani. En un perfecto, ¿eh? Osmani. Osmani también. El presidente de Osmani que hay que cuidar, que hay que respetar a la gente poderosa. Para los cuentapropistas. Para que tú sepas cómo es que está la cosa, la cosa está dura. El presidente Díaz-Canel, el presidente puesto a dedo, ha decidido firmar unos decretos que entran en vigor el próximo primero de noviembre. Estos decretos van dirigidos al Banco Nacional de Cuba. ¿Ok? Ponme la foto del Banco, Sandy, por favor, graficame esto. El Banco Nacional de Cuba es el destinatario de estas nuevas rúbricas del presidente puesto a dedo. Ponme los documentos porque, obviamente, como toda... Ponmelo grande para poderlo leer. Eh... Como toda... Todo... Toda enmienda, todo nuevo decreto tiene... El no al régimen y a sus constituciones y el sí a Cuba decide, continúan avanzando por todos los municipios de la provincia de Las Tunas. Nuestro mensaje, nuestra propuesta camina por todas las provincias, por todos los municipios de toda la nación. Aquí te presento los dos proyectos que tiene el pueblo cubano en estos momentos. El proyecto de una constitución de la clase gobernante y un proyecto de Cuba decide que es un proyecto del pueblo y para el pueblo. Digo no a la constitución. Mi voto por Cuba decide. Esto es una manera más de ganar más tiempo en el poder, porque como ya nadie cree en ello, ahora están haciendo esos cambios para que el pueblo piense que va a haber mejoría, pero nada de mejoría. Bueno, me gustaría, en primer lugar, que se permitiera en Cuba la creación de partidos, porque entre partidos, cuando existen varios partidos, existe la contradicción que eso trae consigo con el desarrollo. Ahí usted puede formar partidos, criticar al otro y usted hacerlo mejor, porque el pueblo le da la posibilidad a usted de postularse y hacer las cosas mejor. Y si las hace mal, el pueblo tiene la facultad de quitarlo de ese poder. Es lo que no hay en Cuba. El comunismo en Cuba lleva casi 60 años, hace lo que da la gana y nadie puede criticarlo. Este es el sueño de todo cubano, de que en Cuba haya libertad política, que en Cuba haya libertad de expresión, libertad de prensa, libertad y democracia ante todo, como el mundo entero lo practica. Pero, ¿qué sucede? En esa nueva constitución está bien claro de que solo imperará el Partido Comunista. O sea... Actores y directores cubanos denuncian que se avecinan despidos masivos de artistas en la isla tras la orden dada supuestamente por el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, para proceder a la desintegración de más de 70 proyectos teatrales de La Habana y alrededor de un centenar en todo el país. La regulación de empleo deberá entrar en vigor el primero de enero de 2019 y afecta a más de mil actores, actrices, dramaturgos, asistentes y directores de teatro. Las causas por las cuales no están las personas aquí, ¿cuáles son? La apatía. Las personas no quieren venir aquí porque no quieren venir. Y si hay otra razón, ¿cuáles? Pero pienso que ese es el problema mayor más que la basura. Sí. Sí. Sí, aquí las personas... Bueno, la presidenta está... Hace días ya ella sabía de la reunión. Yo fui y la visité y me dijo que sí había citado. Pero hay muchas personas... Es que aquí pasa si no quieren salir. Tú los ves que cualquier... Bueno, no hacen despacho y dime tú, van a venir una reunión. Es que son apáticos. Ir a plantear un problema de ellos mismos, personales, no quieren ir. Dime tú, si van a venir una reunión. Fueron cuatro gatos, según me contaron, porque yo no me presenté. Pero ¿sabe por qué nadie quiso ir? Porque hace 60 años están en este tipo de reuniones y al final no ayudan en nada, ni hacen nada, ni ponen un plato de comida en la mesa, ni le dan un par de zapatos a los niños que necesitan para ir a la escuela. ¡Vamos vecinos! ¡Vamos vecinos para la reunión! ¡Vamos vecinos para la reunión! La Unión Patriótica de Cuba, OMPACU, viene dándole seguimiento a las reuniones que el régimen convoca por barrios, por todo el país, para debatir, debatir entre comillas, el llamado Proyecto de Nueva Constitución. La OMPACU ha observado que a estas reuniones le caracterizan principalmente dos cuestiones. Una, la muy baja asistencia. Otra, el poco interés que muestran en los debates los pocos que participan. Solo algunas reuniones en las que participan varios dirigentes del régimen muy comprometidos con la tiranía. Escuchas ciertos argumentos en defensa del articulado de esa nueva constitución que seguiría siendo una constitución estalinista, una constitución de partido único. La Unión Patriótica de Cuba le viene dando seguimiento a estos encuentros, aunque muchas veces ni nos enteramos de ellos porque lo realizan de manera sorpresiva, casi a escondida, para que los opositores, que queremos participar en ello, para expresar nuestro total rechazo a ese proyecto de nueva constitución, a la actual constitución y a la tiranía y a su esencia, y proponer un referendo vinculante con todas las garantías necesarias sobre Cuba Decide, generalmente lo hacen de manera tal de que no nos enteremos ni que podamos participar. Pero Jorge Cervantes García, acá conmigo, pasó por un sitio en la Tuna y estaban precisamente convocando a una de estas reuniones. Jorge Cervantes se quedó y nos va a contar qué fue lo que allí pasó y tenemos imágenes, tenemos audio en medio de aquella calle oscura de todos los esfuerzos del delegado del Poder Popular, ¿no?, para sacar a los vecinos de sus viviendas para que participasen en el debate. ¿Salían los vecinos? Bueno, mira, para resumir y no redundar sobre lo que van a observar, me encontraba en la provincia de la Tuna, como dice José Daniel, y exactamente en la salida del municipio de Jogabo, kilómetro dos y medio, me encontraba de visita por la zona, cuando me entero que se va a producir uno de esos debates a las ocho de la noche con uno de los vecinos, y como faltaba poco para esa hora, digo, voy a quedarme para presenciar, para observar cómo transcurren los llamados debates, porque no he tenido la oportunidad de asistir a uno de ellos. Me informé primero cómo se producían estos actos, me dice el vecino que se producían por CDR, cada CDR tenía que hacer un debate en particular, uno por cada CDR. me informó de que en su CDR debían de participar unas 200 personas en ese debate, y me quedé. Llegaron las ocho de la noche, ya era oscuro, en este horario es oscuro, una lamparita con una luz tenue, una bandera cubana a la sombra en la oscuridad que no se veía, y una mesita, era todo lo que había. A dos o tres metros la oscuridad reinante. Allí estaba un representante del gobierno, conjuntamente con el delegado de la circuncisión, con un motorcito. Llegaron las ocho de la noche. Estaban ellos dos solamente. Llegaron tres personas de la misma vivienda. Y ocho y media de la noche, que ya tenía que haber comenzado el debate a las ocho en punto, no había llegado absolutamente nadie más. El delegado cogió un motorcito, su motor, y salió por las calles del barrio pitando, pitando con su motor, y haciéndole un llamado a los vecinos que hacía falta que salieran a la reunión. Vecino, vecino para la reunión, vecino, vecino para la reunión, pit pit pit, con el motorcito. Pasó y regresó. Y seguimos, seguimos esperando allí. No venía nadie. Conclusión, para no hacer extenso el relato. Exactamente catorce personas asistieron al debate. Un debate en la penumbra, es decir, la sombra de un debate, fue lo que aconteció allí. Catorce personas, exactamente, eran los que estaban presentes. El representante del gobierno comenzó a dar lectura. Dijo, bueno, vamos a comenzar así mismo. En ese momento apareció un auto blanco, con chapa oficial, que dentro venían.